Música Como están amigos gamers, bienvenidos a un nuevo video de Royal Game Store La tienda de videojuegos más grande del Ecuador En esta ocasión te queremos traer el unboxing del nuevo mando que se ha dado PlayStation La DualSense Camuflaje Gris Ahí podemos observar el modelo del mando y el color que dice Camuflaje Gris Como pueden ver, obviamente es un mando camuflado con fondo gris Como ven, la parte frontal Es igual que las otras, solamente que lo único innovador, digamos así, que es el color Vamos a ver si encontramos algún otro detalle ya abriendo y haciendo el unboxing Así que acompáñanos para abrirlo Vamos a proceder a abrir el cartoncito de la DualSense Exactamente en la misma angultura, todo es dueño Lo único diferente aquí va a ser el color Bien, aquí está, igual que los otros mandos, vienen su fundita, vienen las instrucciones Mandan instrucciones El cartón Retiramos el mando, wow Aquí hay unos detalles que hay que apreciar, por ejemplo A ver, aquí se observan los símbolos de PlayStation Miren Se observaba acá, si se llama aquí Por aquí Aquí también se ven los símbolos de PlayStation En todo lo que es así como más claro Se observan los símbolos de PlayStation Wow Y aquí Aquí están los símbolos de PlayStation, si los ven Ahí están los símbolos Grabados en el mando Ahí están los símbolos Triángulo, círculo, X cuadrado Este fondo, bueno, la parte de atrás es como gris Aquí también vemos el puerto USB-C No, la novedad es el color que viene Y les anuncio ya desde ahora Que próximamente también tendremos el unboxing Del mando DualSense edición de God of War Que estaremos haciendo también el unboxing Me parece un mando muy bonito Está chévere Bueno, debe ser de pronto para alguien que le guste jugar Call of Duty Que le guste jugar, no sé, Fortnite tal vez de pronto Pero más Call of Duty juegos Como Call of Duty que es un juego de guerra más realista Podría llevarse un mando de estos Bueno, estén atentos a las promociones A los sorteos que vamos a hacer Se viene el sorteo del FIFA 23 que les había ofrecido Así que estén atentos a nuestras redes sociales Igualmente vamos a hacer un sorteo Del mando de God of War Un mando camuflado Y del juego de God of War Para PlayStation 4 o PlayStation 5 Así que estén atentos a nuestras redes sociales Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Darle me gusta y dejar tu comentario en este video Les agradezco mucho por la atención Nos vemos en un próximo unboxing Aquí lo voy con otra Play 5 Y ahí está cargando Chao